¡Hola chicos! ¡Estamos en un nuevo vídeo de minijuegos con The Symfony! ¡Hola! ¡Me persiguen, me persiguen! ¿Te persiguen? Me persiguen ahí Y hoy toca Wild Battle porque sé que os gusta Pero esta vez no sé si hacerlo en solo o en equipo En equipo vas a perder por mi culpa, ¿eh? Es que me acercaste señor y hago... Luego, tú tranquilo, si luego cogen y me gana un pañal Sí, total Dale a buscar en equipo, va Venga, va Tenemos para votar Castillo, lápiz, crayones, lápiz de colores, isla o fotografía Yo elijo el pen ¿El pen? Sí, hacemos una tableta con el lápiz ¿Qué vas a dibujar? El iPad, ¿eh? El iPad ¿Qué te regalabas a dibujar? ¿Dibujamos el iPad? Pues me parece a mí que vas a dibujar el castillo Vale, hacemos un castillo Vale, yo cojo... Uy, 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 espérate ¿Cómo es? Cobre... Ay, cobre no, cuarzo ¿Cuarzo? ¿Y yo qué cojo? Pon el suelo de hierba Siempre me manda las tareas fáciles, ¿ves? Estoy aquí de pinche de cocina Oh, se va a enfadar Vale, coge algo que sea ladrillo rojo Y demás Ladrillo, pero del rojo oscuro este del Nether Para hacer la puerta del castillo Vale Algo rojo, ¿no? Sí, vamos a intentar hacer el castillo de Peach En miniatura, claro, hombre Bueno, es que lo único que se me ocurre que se parezca al ladrillo son los del Nether, entonces ¿Y si correje es terracota y esas cosas? ¿No se puede usar los bloques del Nether? ¿Cómo que no? A ver si está confundido el bloque Que no, el ladrillo del Nether rojo lo coge y me dice No puedo usar esto en el servidor del bloque, no sé qué Voy a buscar otra cosa roja, no sé Busca, busca, busca Ladrillo... Voy a poner ladrillo normal, a ver si me deja Ladrillo normal va a quedar muy feo A ver, pues que esto va a quedar muy... Espérate, una puerta, dices, ¿no? Sí, pues no hay puerta Puerta tampoco ninguna roja Que bien Sí, ya no como una terracota, ¿no? ¿Eh? Terracota sí que hay rojo, pero... Pues terracota ¿Así? 3, 4... Pero la puerta no era roja, la destruna era roja, ¿no? No me acuerdo, yo... Pues ponla marrón y luego los tejados rojos Vale, la puerta dejamos para luego La puerta la puedes poner marrón Vale, así Vale, eso ahí Voy a este lado Eh... ¿Te acuerdas más o menos como el castillo? Porque yo tampoco me acuerdo del todo, ¿eh? Estoy acordándome de cómo es el de Mario Maker Que tiene dos cosas así A los lados Vale, esto hay que subirlo Vale, ahí Pero sería la vidriera, más o menos Sí, pero eso lo podemos hacer con un cristal Ah, vale, 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 vale Pongo puerta o algo, ¿no? Sí, pon una puerta Eh... Madera Ahí Pues maderita Pero la vidriera no va en el centro, va arriba ¿Va en el centro de la puerta? No, va arriba Bueno, lo que tú digas Está Lo voy a poner arriba Que si no queda muy alto Vale, vale, a ver Eh... En el Mario Maker va arriba de la puerta Pero bueno, da igual Ya, pero ten en cuenta que tenemos que hacerlo a escala Vale, vale, vale Que siempre nos vamos a las cosas grandes Y luego perdemos Ah, sí, la puerta Vale, a ver, dime qué voy haciendo Hago los... Pues ve haciendo los torriones Tục, tlic, 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 tlic Los torreones tienen puertas Los... ¿Eh? Los torreones tienen puertas Sí, sí Bueno, pero hay que subirlos para arriba Sí Ahí está De hecho los torreones les voy a hacer las puertas pequeñitas Ah, sí Las puertas más pequeñitas El castillo tiene la puerta de castillo Como debe ser Vale, vale Vale, como cuánto subo la torre Eh Déjame Como las has dejado aquí Vale Vale, como te has dejado ahí, ¿no? Sí, entonces yo ahora cojo y hago Esto así Esto está Esto es A Esto es azul Vale, aquí Vamos a poner Vale, aquí has puesto un bloque de menos Te lo pongo yo, ¿vale? ¿Dónde has puesto un bloque de menos? Aquí Porque este llega hasta el final Y el otro no llega hasta el final O sea que igual tienes que estirar la torre Bueno, da igual Hago así, ya está Tú inténtalo, tú inténtalo Vale, a ver, estás cogiendo Esto lo has subido con un bloque de estos Losa, 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 losa Vale, ahí Y aquí Esto lo ponemos aquí ¿Son escaleras? Sí, son escaleras para hacer la torrecita Las almenas Vaya, vaya, vaya ¿Qué pensás que eran? Yo qué sé, tía Eran cosas Cosas Hacen cosas Hacen cosas, claro Vale, nos quedan dos minutos ¿Puedes intentar hacer esa parte como la que estoy haciendo yo aquí atrás? ¿Así? Es que no sé si la has hecho así O la has puesto a la misma altura O están menos No, están en la misma Son dos Y así son Hay más altura que esto Hay más altura que esto Vale, rojo, rojo, rojo Está bien, está bien Lo estoy haciendo bien Rojo Vale, a ver que hay rojo Los ladrillos del nede rojo No se pueden Vale, no sé por qué Pero vale Hormigón rojo Hormigón rojo tampoco Pues nada Me tocará coger Tampoco Está bloqueado Vale, vale, vale Sí Esto sí, esto sí Esto sí Esto sí Esto sí Esto sí, ¿no? Creo que lo es igual Sí Eso parece Vale, aquí dentro tiene una esquinita Vale Aquí no ha hecho una esquina mal, creo, ¿no? No Es lo que salía Uno sí, uno no Uno sí, uno solo Vale, esto lo voy tapando Para que esté aquí cerrado Tú has hecho la esquina mal Aquí va una escalera Pero da igual Da igual Vale, esto lo tapamos así Vale, eso sí Tapamos ahora aquí Un minuto Un minuto solo Un minuto solo Vale, a ver ¿Con qué hay que tapar ahí? ¿Con las citas? Con bloque directamente El castillo está hueco por dentro No nos vamos a poner camas y esas cosas Haz la almena ¿Cuál almena? ¿La torre principal, dices? No, la que está a tu lado Que a mi lado No entiendo Ah, eso Vale, vale, vale Esto es de arriba Yo le pongo lo rojo Verde Un, dos, tres Ah, verde Vale, verde Vale, verde Aquí Uno, dos, tres Cuatro, cinco Cinco ¿Cuánto te falta? Cuatro La esquina no, la esquina no Ahí está Oh, más o menos Ya está, ya está, ya está Bueno, eso salía un poco mojonero Pero bueno Bueno, bueno, bueno Oh Este está chulo Pero esto más que un castillo Es una ruina Es una fortaleza Le voy a dar un puto Sí, yo también Venga Vamos a ver, vamos a ver Como castillo es pequeñín A ver Ya sé si lo pillarán Pero bueno No creo que lo pillen No, no creo que lo pillen No, yo tampoco Encima se nos ha habido poner las puertas No, pero bueno Las puertas Las laterales ¿Esto qué es? Esto es la entrada No, esto no Esto no Lo siento, pero no Esto es un puente Esto es un puente Esto lo dibujar Cuando te pidan puente Cuando te pidan castillo Dibujas un castillo Bueno, esto te queda guay Sí, está guay Es un good Yo soy bueno Es que nos hemos ido A hacer una cosa muy concreta Es que me venía arriba A ver Esto, esto no Eso Encima que lo haces pequeño No me lo acabas Que vale que ha cambiado Muchos bloques Parece una cárcel Sí, la verdad que sí Voy a entrar a la cárcel Vale, aquí que hay Esto es un muro Cuando te hagas un muro Me haces esto Bueno, realmente Es más o menos lo que hemos hecho nosotros Le voy a dar un ok Sí, yo también Porque ha puesto ahí Soldaditos y cosas guays Oh, este se me cuelga ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto no No Esto no O sea, ha puesto aquí un montón de cosas random Y ya Esto es un castillo A medio construir ¡Wow, wow, wow! Que salió dentro, tú! ¿Cómo? ¿Cómo sales ahora? Pues no sé Quería verlo por fuera Pero... Es un bloque Un cubo cuadrado Vale, o sea, le doy un super pup, ¿no? Yo le doy un pup Vale, pues hala Esto... Es que es una pared ¿Qué es eso, tío? Con un boquete del Dark Souls aquí Sí, ahora te ves al personaje cayendo desde arriba ¿Qué pone ahí? ¿Dónde? En el cartel ¿Qué pone? No sé, hay tanta gente que no veo Cuando se ama quemó el castillo Ah, no, dice que perdió a alguien, creo Eh... Bueno... Este es un... Bueno, un ok Va He hecho las almenas No está mal Hay caballos Hay caballos Ah, socorro Eh... No veo nada Vale, aquí Bueno, está bien, está bien Un ok, un ok, un ok Está guay No sé si me dejan botar Porque se está quedando todo el rato rayado esto ¡Oh! Hemos quedado los... Octavos... Es el octavo Esto no ha jugado Mario en su vida No, no, no Esto no es Mario Maker Esto no es Mario Maker Esto no es Mario Maker Esto solo es Minecraft Vale Vamos a intentar otra Granja Slime Pool Car Sopa Slime 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 ¿Qué quiere hacer? Rimuru Sí, quiere hacer Slime ¡Dale Slime! ¡Dale! ¡Dale! Yo le estoy dando Pero... Pero... Salen solo dos botos ¡No! ¡No! Una piscina ¡No! Yo quería Slime A ver que podemos hacer piscina guay Voy a poner solo de cuarzo Y tú pones... Tú vas haciendo un personaje Y yo hago el... ¡Vale! ¿Vale? ¡Vale! Ah, pues hacete... ¡Vale! Una piscina de tus cookies Vale, me parece bien... Ya sé que quería hacer un Slime Mira, ¿te vas a ir el cuarzo este? Sí, me vale Pon la piscina Tienes que levantar un... Empieza a romper, ¿no? No, tienes que levantar un poquito ¡Ah, vale! Levanta, luego rompes ¿Con el mismo bloqueo? Y luego echas agua Claro Vale, vale ¿De qué tamaño quieres la piscinita? Pues bastante grande Hazla en una esquinita Así te comes menos la cabeza Parte el escenario por la mitad Y te dedicas a romper por ese lado No he entendido mucho lo que has dicho Pero bueno, da igual ¿No? No ¿Qué hago? Rompe a partir de aquí Rompe a partir de aquí Ahí A ver, espérate ¿Qué quieres que haga ahí? ¿Poner lo que es? Sí ¿Así? No Rompe el suelo Rompe el suelo Así Ah, y a partir de ahí Entonces es agua Entonces es agua Y luego a partir de ahí Donde te he puesto yo ese bloque Pones las losas ¿Tú, menú de la piscina? ¿Qué voy a hacer? Vale, estos son... Cuatro horas... Cuatro es uno, dos, tres, cuatro Me llevo un mes aquí rompiendo piedras Ahí está A ver Cuatro, uno, dos, tres ¿Esos bloques que quieres decirme con esos bloques, Cristina? ¿Cuál es lo que estoy haciendo yo? Esos de ahí Ah, esos de los personajes Vale, vale, vale Lo que estoy haciendo yo es el personaje Y lo otro es donde está la... Donde tienes que hacer el bloque hacia arriba Vale, vale, vale Pero el personaje tendría que quitarte esto así, ¿no? O sea, lo bloque de abajo Claro, me lo quitas alrededor Pero no lo... Ah, es que te lo voy a romper Pues nada, tú vas siendo el personajito Y yo a mí también me dedico a romperlo como un loco, ¿sabes? Sí Se va a escuchar muchos clips por ahí Tenemos a nuestro rompedor oficial Nieve Romper Ralf Es nuestro... Oh, mira, ya tengo título Romper Ralf Sí, pero siempre igual Luego yo para mis vídeos nunca tengo títulos Pero ella es la mínima que digo ¡Ya tengo título! ¡Ya tengo título! Siempre igual Es una roba títulos Es una roba títulos Sí Pobrecito Eh... Hormigón azul Es que claro, no... Si los bloques no se pueden usar No me los pongas Ah, empezó por el principio No me hagas un juego de Bill Battle Si no me debo usar bloques de colores Básicamente Ahora tengo que hacerlo todo gris No me seas O todo de lana siempre Todo de lana o todo terracota de esa Ya está Eso es lo único que dejan Me duele el dedo Me duele el dedo Pobrecito ¡Ánimo Symphony! Lo dejaría pulsado Pero es que haciendo clic y clic y clic Se rompen más rápido ¡Ánimo Symphony! Que tú puedes No sé si puedo, eh Y ahora tengo problema Llenar esto de agua Va, que no... Ahora es cuando tiro el agua Y no sale el agua Y esas cosas típicas del Bill Battle Pero bueno ¿Eh? Que ahora es cuando me pongo a tirar agua Y no sale agua Y cosas así del Bill Battle típicas Sí Típico A ver esto Lo levanto así, ¿no? Como si fuera alborecito a la piscina Sí Aún te falta... Symphony, ¿qué haces? Symphony, no me has hecho caso Te he dicho De esta línea Hacia el fondo ¿Todo eso? Claro Y todo esto aquí es agua Y eso es... Y esto no Yo no me... No me entiendo lo que me dices Pero bueno, es igual Ay Haz la piscinita Aquí al lado ya está ¿Qué quieres que haga ahora? A ver, dime ¿Qué quiero que hagas? Sí Que rompas hacia la de izquierda Por aquí ¿Y todo eso de ahí rompo? Sí Vale, ¿y qué es agua y qué no? Agua es donde están los personajes Vale, pero es que solo hay uno Claro Y aquí está la otra ¿Dónde? Estos bloquecitos que te había dejado yo aquí Dan majos Son la otra Era la nenita Vale, entonces ¿dónde quieres que ponga... ¿Dónde rompo? ¿Iquero o derecha? Todo eso Vale Y por aquí ya está A la I ¿Ese es el límite? ¿Ese es el muro? Sí, ese es el límite Ay, Dios ¿Y para allá no? Para allá no Hostia, tú Es que has roto donde no tenías que romper, ¿eh? Es que... No, te explica bien Y decías, me has visto romper y no dices nada Perdona, yo estaba con el muñequito Ay, Dios Venga, ala, venga Toma Vale, a ver Ahí Y... A ver Te voy a decir ¿Por qué no coges y quitas... Y pones todo agua directamente Y dejas de romper? A ver si puedes poner todo agua Se te arregla, a ver ¿El suelo o agua? Claro, a ver si se te arregla No creo que pueda, pero bueno Voy a probar Suelo o agua Perfecto, ya está Arreglao Arreglao Pues me lo dices antes No me tienes que ir rompiendo Vale, pues ya no hago ni borde ni nada, ¿no? No, ya no hace falta que hagas nada de eso Voy a quitar todo esto de aquí Si es que, si es que Te explica regular, ¿eh? No, no me explico regular ¿Dónde te estás haciendo bien? A ver, ponle cuerpo por debajo al tuyo Que sí Ya, ya, eso ha hecho Le pongo al tuyo también Vale, tú ya se has puesto, ¿no? Tengo que hacer algo más al mío No, lo que voy a hacer es dibujar una pelotita en medio Sí, eso es lo que quería decir Vale, lana roja ¿Tarracota? Quedará mejor que... No, lana que es más clarito Lana blanca Y lana azul, por ejemplo Tres Vale, el medio está más o menos por aquí Vale, mira, un minuto Vale, vale, vale Yo no soy muy bien haciendo círculos Pero voy a hacer lo que se pueda, ¿vale? Haz lo que puedas En un minuto no sé si me da tiempo a hacer una nenita Vale, ahí ¿Tienes por a mano un bloque negro? Eh, no No, hombre Así Vale, ahí Vale Vale, vamos, 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 vamos Ahora sí, tú muero que negro Vale Vale Bueno, se los pondré verdes Me ha salido un mojón la pelota Me ha salido la pelota que está todo deforme, tío Qué mal Vale, este es guay Mira, este es lo más chulo he hecho Un gut Un gut, sí, venga, va ¿Qué, qué? ¿Qué? Vale, ya está No, ya Report Eso, se puede reportar, es verdad Sí, se puede reportar Por reportado Este es un poco me Sí, este Esto es muy fácil de hacer, tío O sea Bueno, le da un ok porque ha roto el suelo Bien Yo también he roto el suelo Esto es una casa más grande que la piscina Así que no me vale Bueno, pero ha hecho una piscina Sí, sí, no, claro Le da un ok, pero no le voy a dar unos guays Piscina con plantas Esto Esto es un lago O sea Esto no es una piscina Esto no, esto no Es una piscina Claro Es una piscina muy caliente ¿Este señor es el que antes puso también la lava? Creo que sí ¿Tiene algún problema con el fuego y las cosas? ¿Y quemarlo todo? Este está guay Este está chulo, sí Está chulo Ok Ay, ay Ay, el nuestro van a decir Pero qué mojón Pues sí Es que te explicas un poco Amorecito Te explicas un poco mal, eh Se la has roto No, pero yo te he dicho A partir de esta línea recto Ya, a partir de esta línea Me pones dos bloques random ahí en medio de la nada ¿Sabes? Claro, una línea No, no era una línea Eran tus personajes Claro, mi personaje A partir de ese personaje hacia atrás Tenías que poner No dejar eso A ver este Bueno, la pelota queda un poco regular Pero no está mal Sí, sí A ver, a ver No está mal Digo yo que está bien hecho, ¿no? Está el donito en la piscina Está chula Estaba chula Esta es una piscina con corrientes Para nadar Sí, esta es mola Esta es mola Yo quiero una de estas A ver, a ver, a ver Ay, señor Esto es Esto es un tobogán Tiene un tobogán y tal Está bien Está bien Y además tiene marea Y demásas cosas Ahí se me va Se me laguea Vamos, quedan los ¿Los? Segundos Bien, bien Está mal, está mal Está mal Unos segundos Una más Un último Venga, va Vale, a ver ¿Qué tenemos? Espada Package Cambión de bomberos Marte ¿Wallet? Cartera Yo he puesto espada Pues espada mismo Podemos poner los dos monigotes Pegándose con la espada Vale En plan Fire Emblem a tope ¿Cajaro? Espada Vale Terracota A ver El suelo ¿De qué lo pongo? ¿De madera o algo? No, de hierba, ¿no? Vale Venga, de hierba Terracota Vale Necesito este Verde Negro aquí Vale ¿Yo qué tengo que coger? Terracota Color carne No, tú Sí A ver Lana Tú te coges La terracota verde La de color carne ¿Vale? Y ¿Y brita o algo Para los ojos? ¿Cómo los pone? Bueno, los ojos los ponemos luego A ver Dime cómo haces tú los personajes Vale, vamos a ver Clase de cómo hacer personajes Vale Pues tendrás que ser rápido Que tenemos seis minutos Vale Yo hago así Esta es la botita ¿Esa es la botita? Sí Vale Pues el mío lo voy a poner aquí El mío está aquí El mío tiene que estar Un poquito más para el lado Oh 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 Me ha gustado la idea Así No, no 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 está tan lejos No está tan lejos ¿Me pongo más cerca? Sí, sí, sí Ponte más cerca ¿Qué te voy a estar Nombrando caballero o algo? No, no Vamos a estar como en combate Vale, pues me pongo así Porque tengo que poner un poquito más para el lado Que si no te atravieso Vamos a poner Ahí Tú ponte con las piernas Hacia arriba ¿Hacia arriba? ¿Saltando? No, así está bien Así está bien O sí O más alto Da igual Como tú veas Lo hacemos Es que saltando vas a ser un poco loco Vale, así Que nos vengamos arriba Vale, pero yo no voy a llevar pantalones cortos Así que tendré que ponerlo un poquito más largo Sí, sí Ponte Eh, negro, ¿no? Sí O ponte tus pantalones negros, por ejemplo No, mira, me lo pitade siempre Eh, de las costas Venga, negra Va Así Vale, ¿ahora qué tengo que hacer? Hacer la cintura ¿Cómo la hago? Que la cintura son tres bloques Tres bloques Pues no sé si habré puesto bien los pies entonces Sí, bueno, más o menos Porque esta pieza como hiper atrás, ¿sabes? Vale, son tres de grosor, ¿no? Sí, tres de grosor Vamos así Vale, esto va a ser así Ahí Vale, y arriba te pones la camiseta Que son Cuatro bloques Eh, son Vale Vale Vale, voy a poner Ahí yo el cinturón me lo pongo Espérate Sí, está bien así No sé si lo estoy haciendo bien Pero bueno, yo hago lo que puedo, ¿vale? Sí, sí, todo lo que puedas Uy, la mía ha quedado un poco rara La tuya la estaba haciendo demasiado alta Porque se supone que está de rodillas Así que tendría que estar más abajo que yo Pero bueno Sí, sí, lo estoy en ello Es claro, que la tuya está de rodillas Yo no tengo que poner letras de grosor, ¿o sí? ¿Eh? Es que yo puse aquí tres de grosor Y no creo que haga falta, ¿no? No, el tres de grosor es la falda Ah, vale, entonces lo pongo así rectito, ¿no? Lo pongo plano Vale, vale, bien Ahora la terracotita, ¿no? Aquí Terracotita con las brazos estirados hacia arriba Como si estuvieras levantando la espada Vale, así Vale, ahí Vale, pero la espada no la puedo levantar así como para arriba Tengo que ponerlo como de frente No, puedes poner un brazo En plan alto Un brazo hacia arriba Como si tuvieras la espada en las manos Tienes uno, dos, tres y cuatro las manos, ¿no? Las manos siempre son cuatro Uno, dos Tres y cuatro Sí, y ahora pongo la espada ahí, ¿no? Como si estuvieras muy cerca Igual me he puesto muy cerca, ¿no? Le pongo solo tres al mío Sí, así, vale La mano está así bien Vale, la espadita la tengo que coger Vale, mientras llego la espada tú vas terminando las caras, ¿vale? Vale A ver, tú haces, termina tu cara y ahora hacemos las espadas Hierro No, hierro no ¿Cómo se llaman estos? Cuarzo Cuarzo liso No me dejan coger el cuarzo Es que hay dos cuarzos, ten cuidado El cincelado tengo que poner Vale, en madera Con la maderita así Este no me vale O bloque de hierro, toma por saco Wow, se me ha nagueado Así Como si fuera la espada, ¿no? Sí Vale, a ver, ahora esto Cerco y son dos, tres Aquí son Eh, voy a poner yo también, que sí coloradito No, pero el espada te decía en la otra mano hacia arriba ¿Eh? Que la otra, la esa te la decía lejos de la mía En plan, que está en la otra mano Pero da igual, da igual Que sí que lo cambio, pero A ver, esto es Oro Oro, 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 oro Y marrón Oro, aquí Marrón, marrón Blanco, blanco Esto por aquí A ver, aquí pongo verde o loco, ¿no? Sí Esto es Eh, partículas Eh, podríamos poner partículas de Angry Viriales, no Eh, ¿qué partículas podríamos poner? ¿De explosión? No Corazón Slime No Burbujas La primera que pilles Eso mismo A ver si me deja Que no sé cómo se ponen ¿Vale? ¿Tú te acuerdas cómo se ponen? Más o menos Espérate que voy Espera, espera, ya Ya Ey Que lo estoy poniendo Oh, qué guay la espadita, como lo has hecho A ver, así A ver, ¿qué partícula has puesto? Ahí te ayudo Estoy poniendo la de Magic Effect Aquí, así Vale, Magic Effect Particle Selector ¿Pongo alguna de explosión? Por ejemplo Vale, a ver si pongo de explosión Y no me salara volando aquí el Minecraft ¿Sabes? ¿Te imaginas? No sé La primera vez que le iría a poner partículas de agua Y... Míralo Me ha puesto un TNT Me ha puesto Me pone un TNT ¿Sabes? Sí, ¿no? Vale, este brazo se lo voy a cambiar en un momentito Le he hecho una coleta a la mía Ah, sí, sí está más guay Ah, no puedo Algo así Así más o menos Me ha quedado la pierna un poco de animal raro Pero... Ha quedado guay, ha quedado guay Ha quedado más o menos guay Esto es muy fácil Esto es... No sé qué es Una espada en el suelo Con hierba encima No tiene mucha pinta de espada No, de hecho no A ver, ¿qué es por aquí? Bueno Tío, pero esto... Le voy a dar un ok ¿Cómo no ganemos con esta competición? O sea, mira esto Mira qué espadas A ver... Ay Esto es un polo Es un polo Esto es un polo que está bien para ver a Nico Pero... Super poop ¿Eh? ¿Qué es esto de espada? Esto no es una espada No, no le da un super poop Está tan guay Bueno, es un pixel eye Una espada Bueno, está... Ok Le voy a dar un ok Yo creo que por ejemplo Hicieras el tuyo con la espada En una mano así en alto Como si fueras a... A caer sobre mí Ya, pero no sabía si... Como querías hacerlo exactamente Bueno Qué guay con la coletita Estas están súper chulos Estas han quedado genial Como no ganemos No, no, no ¡Hala! Este también le ha quedado muy guay Sí, este va a quedar un good Este... Este la queda muy, muy bien Esta muy chula Ahora salen gemitas Ah, pues no A ver Este... Aquí el herrero se quedó sin mineral Y empezó a poner los que le pillaba ¿Sabes? Un poco de hierro Un poco de oro Ah, la que vaya pillando ¿Sabes? Está rota la espada Pero está guay A ver, eh ¿Aquí qué hay? Este... Ah Bueno Report Sí Report directamente Dos vídeos, ¿vale, chicos? O sea, ya van dos veces Que tenemos que poner report Que sepa que el report Tienes que darle dos veces Para confirmar el report, eh Vale, vale Vale, voy a dar Este está guay Este está guay Este está chulo, sí, señor Un good A ver Este... No Este se me bloquea Vale, este es un... Es que no O sea, no Que estaba hace cinco segunditos Nos está haciendo que siempre son Hemos llegado a los... ¿Cuántos? Pero vamos a ver Si hay uno de los que ha ganado Que era de los de la piedra en el suelo Esa A los de la... La espada Tira en el suelo dibujada ¿Qué me estás contando? No, no, tendremos que haber hecho Los personajes más grandes Sí, más grandes Pero si no nos ha dado tiempo Casi no a terminarlo ¿Qué dices? Así que nada, chicos Hoy lo dejamos por aquí Con tres Cosas raras que hemos dibujado Yo me esperaba que... Oye, cosas raras Con lo guay que nos ha quedado El de las espadas Pero tendrías que haber hecho La espada un poquito más arriba En plan, que me toque Estuvieras cayendo o algo Pero es que como tú Tú tienes tu idea en tu cabeza Pero no me la cuentas bien Sí, te la cuento Tú solo me dices Puedes medir la espada para arriba Por la espada para arriba Claro, la espada para arriba Pero tú no eres zurdo Tienes diestro ¿Por qué te la pones a la izquierda? Porque soy Link Ya, claro Sí Me la he puesto a la izquierda Porque puse el muñeco Un poco para la derecha Tendría haber puesto Un poco para la izquierda Pero bueno Ya me acostumro yo Y lo arreglo yo Si es que... Ya no hago más build battle En equipo contigo Que te den Pues mira Voy a poner una votación Para que los chicos voten Y el próximo build battle Lo hacemos en team O solos Solo y ganarás tú Como siempre Porque yo soy malísimo Así que nada chicos Si os ha gustado Darle un like Es más Recuerda que podéis Suscribiros a los canales Que nos podéis seguir en Twitter Y recordad Dejarnos en los comentarios Cuál de todas las construcciones Que habéis visto Es la que más os ha gustado La que más Creéis que nos ha salido bien Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Hasta otra Chau Chau